¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahí? Ya. Bueno, entonces, como les contaba, vamos a la primera clase de este segundo día del SONU-C, vamos a hablar sobre el cuadrante superior derecho y cómo nos ayuda el ultrasonido en los pacientes con dolores en este lugar. Entonces, para empezar, el dolor abdominal es una de las patologías más frecuentes en la urgencia, entonces esto es motivo de consulta muy, muy frecuente, y dentro de eso, específicamente en Chile, la incidencia de patología litiásica es súper alta, los 50% de las mujeres tienen patología litiásica. Y aquí, entonces, se produce el siguiente problema, que a pesar de que mi paciente tenga una appendicitis o, por ejemplo, un síndrome ártico agudo, perfectamente puede estar eso acompañado de una coliridiasis. Entonces, que yo vaya a encontrar con ultrasonido en este paciente con dolor abdominal una coliridiasis no significa que se sea el diagnóstico, puede haber otras cosas más, así que hay que tener harto ojo cuando vaya a hacer ultrasonido en este tipo de paciente. Fuera de eso, una aproximación muy común al paciente con dolor abdominal es realizar un ultrasonido. La ventaja que tiene el ultrasonido para esto es que es un examen que está ampliamente disponible en casi todos los centros, ¿no es cierto?, es de bajo costo, comparado, por ejemplo, a una razonada o con un escáner, y además lo podemos repetir la cantidad de veces necesaria en un paciente sin producirle daño. Es por todas estas medidas que el Colegio Americano de Radiólogos dice que el ultrasonido es la aproximación ideal para estos tipos de pacientes, como primera instancia. Ahora, ¿cómo andamos los no radiólogos para esto? Hay estudios como este, por ejemplo, que muestran que con una curva bastante pequeña podemos lograr una sensibilidad de especificidad bastante decente. Esto es para coliridiasis. Así que, para coliridiasis podríamos decir que andamos bastante bien. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con colesititis aguda? Cosas no muy buenas, porque como podemos ver acá, tengo este estudio, donde fueron viendo la curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, viendo cómo iban mejorando la sensibilidad y especificidad para evaluar dilatación del oeo biliar, grosor de la pared, cosas así, y podemos ver que, por ejemplo, en detalle, para ver dilatación del oeo biliar, pésimo, ¿ya?, el ultrasonido, a medida que fuimos aumentando la cantidad de estudios, o sea, por ejemplo, de uno, los primeros 10 casos, 40% de sensibilidad, cuando llegamos ya a los 75 casos, o sea, casi a los 100, subimos solamente a un 67, entonces, no sirve mucho. Después, para grosor de la pared, lo mismo, ¿ya?, vamos de un 54, un 86, no hay un cambio muy importante en la curva. Y para el MPN vesicular, también lo mismo, ¿ya?, bastante malo, vamos de un 41, un 63, cuando ya nos estamos acercando casi a los 100 exámenes. Así que, lo que puedo decir es que, para diagnosticar colitis así, el ultrasonido, en manos de nosotros, ¿no es cierto?, no radiólogos, es bastante bueno, pero, para el diagnóstico de colitisitis aguda, las complicaciones de la enfermedad vesicular, somos bastante malos, así que hay que tener mucho ojo con eso. Vamos, entonces, ahora, con las indicaciones. Claramente, lo vamos a hacer en pacientes con dolor en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto?, que tengan dolor en el flanco o en el epigastro, que estén con histelicia o con acidis. Y nos va a permitir detectar cosas como colitisitis, ¿no es cierto?, colitisitis aguda, obstrucción del ojo biliar y también acidis. ¿Cómo vamos a obtener la imagen? Veamos, primero, las cosas referentes al paciente. La tomía de la vesícula, bueno, que ya como todos sabemos, es un órgano, ¿no es cierto?, como un saco, que está colgando desde el hígado, ¿no es cierto?, unido por la vía biliar, hacia el páncreas y drena hacia el dueno y también hacia el hígado. Es muy importante recordar estas medidas porque nos va a ser de utilidad para la interpretación después de patología, ¿ya? La vesícula tiene un largo máximo de 10 centímetros, un ancho de 4 centímetros. El grosor de la pared mide hasta 3 milímetros y, muy importante, el diámetro de la vía biliar. ¿No es cierto?, el colegio va entre los 7 y los 10 centímetros. O sea, cualquier colegio que mide más de un centímetro ya está completamente alterado, ¿ya? Entre los 7 y los 10 es probable y bajo los 7 hay que ver según las características del paciente. Con respecto a las otras dimensiones, la otra que es muy importante que recuerden, además de la pared, es el largo de la vesícula que no puede medir más de 10 centímetros. Ahora, con respecto a la posición del paciente, podemos ver la vesícula desde varias ventanas, ¿ya? De la subcostal, que es la ideal, porque nos va a permitir hacer algunas otras maniobras que nos van a ayudar en el diagnóstico, tenemos la intercostal y el flanco, ¿ya? O sea, podemos verla desde varios lugares. Y la posición ideal del paciente no es tanto en decúbito supino, sino que lo ideal es en decúbito lateral izquierdo, porque con esto lo que vamos a hacer es que el intestino, ¿no es cierto?, migre, ¿no es cierto?, hacia el lado izquierdo del paciente, permitiendo ver mejor la vesícula. Y la vesícula también va a colgar un poquito hacia abajo, ¿no es cierto?, y va a ser más fácil verla. Así que, lo ideal siempre es poner al paciente en esta posición, o casi mirando hacia abajo, ¿no es cierto?, casi en prono, para poder buscarla. Ahora, si una vez usted ya encuentra suficiente, o sea, tiene suficiente destreza, puede hacerlo con el paciente mirando hacia arriba, para que se puedan entrenar después en pacientes que no puedan cambiar de posición. El transductor ideal para esto va a ser siempre el transductor curvilíneo, ¿ya?, porque un transductor de baja frecuencia permite ver estructuras más profundas, y, a diferencia del sectorial, como la cabeza es más ancha, al presionar sobre el paciente no va a producir tanto dolor. Así que, siempre el transductor curvilíneo es el que tiene. Si no tuvieran, podrían ocupar el sectorial, pero le va a doler más al paciente. Entonces, ya vimos cómo pone el paciente, las cosas relevantes en la anatomía, vamos a ver con las imágenes. Entonces, ¿cómo la vamos a obtener? Como les contaba, desde un espacio subcostal, punto hacia la cabeza, y vamos a ir trasladando nuestro transductor hacia la derecha del paciente. Ya, de forma tal que vamos a encontrar esta imagen, ¿no es cierto?, de bordes hipericoicos con contenido anecoico, que es la vesícula que está ahí con bilis. Y vamos a rotar el transductor lo mejor que podamos, hasta encontrar el eje largo de la vesícula, y después nos vamos a ir a fijar en el cuello. Una vez que ya tenemos todo eso, vamos a ver el fondo, el cístico, vamos a rotar nuestro transductor 90 grados, y vamos a hablar nuevamente de la presencia de cálculos desde el fondo hasta el cuello de la vesícula. Entonces, acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, tenemos una imagen que es hipericoica, con contenido anecoico en su interior, ¿no es cierto?, aquí está la triada portal, y lo que vamos a hacer es empezar a barrer buscando si es que hay imágenes sugerentes de cálculo o no. Nos vamos a alinear para tratar de buscar el eje largo de la vesícula, y vamos a hablar eso. Y una vez que ya encontramos el eje largo, vamos a ir a fijarnos en esta estructura, ¿no es cierto?, el fondo, para buscar los cálculos que estén ahí, vamos a ver el cuerpo de la vesícula, y hacia el bacinete vamos a buscar también cálculo ahí. Es súper importante que los cálculos que son sintomáticos, se van a encontrar casi siempre en el bacinete, porque van a estar produciendo el dolor, y puede ser muy chico, entonces puede que no lo logremos ver. Por eso es muy importante siempre, buscar el eje largo completo de la vesícula, y centrando muy bien el bacinete, buscando cálculo ahí, haciendo un movimiento de abanicar, para ver ahí si encontramos algún signo sugerente de. Luego, rodamos nuestro transductor 90 grados, ¿no es cierto?, y vamos a sacar un eje corto de la vesícula, y nuevamente vamos a barrer desde el fondo hasta el cístico, ¿no es cierto?, de abajo hasta arriba, para ver ahí dónde puede estar. Ustedes se ubican aquí, como tenemos el punto puesto hacia la cabeza del paciente, ¿ya?, para acá va a estar la cabeza del paciente, para acá los pies. Entonces, esto va a ser la parte inferior, y esta es la parte superior. El fondo de la vesícula va siempre hacia abajo, ¿ya? Esto es importante para algunas cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los signos que nos ayuda de mejor forma a determinar si lo que estamos viendo es la vesícula o no, es el signo de la exclamación. ¿Qué más que nada es esto, no es cierto?, la vesícula tiene forma de esto, ¿no es cierto?, la vesícula va a ser el palo del signo de exclamación, la teoría de la portal va a ser el punto del signo de exclamación, y una imagen hiper-ecoica que se ve entre medio es la fisura del hogar principal, que es las tres cosas en conjunto, hace que toda esta imagen parezca un signo de exclamación, y de esta forma nos podemos orientar a que lo que estamos viendo efectivamente es la vesícula y no un quiste o dudén o algún otro órgano, ¿ya? Aquí, nuevamente lo mismo, ¿no es cierto?, la vesícula, la fisura del hogar principal, la teoría de la portal, y la imagen del signo de exclamación. Luego de esto, ¿no es cierto?, ya hablando de la teoría de la portal, la tenemos acá, vamos a ver la vena porta y dos estructuras pequeñas asociadas a esto, que es lo que se conoce como el signo de Mickey Mouse, ¿ya?, la cabeza y las dos orejas. Una de estas es la arteria y la otra es el colédoco. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la arteria, el colédoco, la vena porta, y entonces tenemos un zoom de la imagen, ¿ya? Ponemos color y vemos que hay una estructura que no se pinta, que es el colédoco. Vamos entonces ahora con el protocolo, ¿qué imágenes son las que tenemos que obtener para tener un examen completo de pacientes con dolor cuadrante superior derecho? Lo que vamos a ver entonces, primero es obtener una imagen, un eje longitudinal de la vesícula, ¿ya? Vamos a tratar de orientarnos lo más paralelo posible para verlo desde el fondo hasta el cístico y vamos a barrer en ambos lugares buscando cálculo, ¿ya? Aquí entonces estamos barriendo en ambos lugares y vamos a prestar especial atención en el cístico para ver que no se va a escapar ningún cálculo chiquitito por ahí. Una vez que ya vimos la vesícula en su eje largo, vamos a rotar el transductor 90 grados para obtener un eje corto de la vesícula y vamos a volver a buscar el, ¿cómo se llama? Imágenes de cálculo en su interior, ¿ya? Entonces siempre los dos ejes sí o sí. Una vez que ya hemos visto eso, necesitamos sospecha que pueda haber alguna hidratación de la vesícula, vamos a, recién a evaluar la triada portal, ¿ya? Podemos poner zoom para tener una mejor visualización, ¿ya? Pero como me di inicial, basta solamente con que pongamos modo color y ver ahí las estructuras pequeñas que hay, cuál es la que se pinta y cuál es la que no. La que no pesca color debería ser el colédoco. Vamos ahora con la interpretación de las imágenes. Vamos a partir primero con colé litiase, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, nosotros una vesícula, tenemos la pared hiperecoica con contenido anecoico en su interior y justo tenemos esta imagen que tiene un arco anterior hiperecoico con una sombra posterior, ¿ya? Eso es un cálculo. Entonces, como les contaba, tiene un foco hiperecoico, produce una sombra posterior que es muy limpia y además de eso va a ser dependiente. O sea, si yo, por ejemplo, el paciente, si no estuviera el cálculo atascado como acá, si yo al paciente lo voy rotando, el cálculo se debería ir moviendo y se debería ir siempre hacia el fondo de la vesícula, ¿ya? Y siempre va a estar por ahí. ¿Ya? Y es móvil. Ahora lo importante es que, con respecto a la sombra posterior limpia, va a depender mucho del ángulo de insonación, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo el... Estoy viendo el cálculo ahí, ¿no es cierto? Y justo mis ondas de sonido, ¿no es cierto? Chocan perpendicular con una parte de la superficie del cálculo, va a producir en ese segmento donde chocó, la sombra limpia, ¿ya? Pero si la onda de sonido, ¿no es cierto? No choca en 90 grados, sino que con otro tipo de ángulo de sol, no va a producir una sombra limpia en ese sector. Entonces, si el cálculo es muy grande, como el que veíamos acá, y es suficientemente liso, va a dar una sombra limpia, pero si los cálculos son más chicos, pues hay que no de esta sombra limpia, así que hay que tener harto ojo con esa característica en particular. ¿No? Entonces ahí tenemos el cálculo, el foco y la sombra posterior. Aquí nuevamente, cálculo con la sombra posterior. ¿Ya? Vemos ahí cómo se mueve un poco. Aquí, por ejemplo, esta imagen, ¿qué les parece? Claro, ¿no es cierto? Podría ser barro, pero fíjate bien que hay partes donde no hay sombra, hay partes que sí hay sombra. O sea, tenemos una mezcla. ¿Ya? Y aquí, de nuevo lo mismo, ¿no es cierto? Hay un poco de sombra, otras partes que no. Lo que estamos viendo en estos casos era microlitiasis. ¿Ya? Como les contaba, como es mucho más chico esto, nos ha producido una sombra limpia. Y como son varios, va a haber en algunas partes una sombra limpia y en otros lados no, y la mezcla de todas estas imágenes, pues son múltiples, muy pequeños, va a producir una sombra sucia finalmente. ¿Ya? Así que tenerá todo ojo con eso que produce eso. Ahora, igual adelantando un poco, el barro biliar no produce sombra, pero todas estas cosas son continuas. Vamos, barro, microlitiasis, lidiasis. Entonces, finalmente, si encontramos barro, microlitiasis, la prioridad que haya un cálculo igual es alta y que la microlitiasis esté produciendo síntomas también puede ser. Acá, ¿qué les parece? ¿Cálculo o no cálculo? Parece que no, ¿cierto? No veo ninguna imagen hiperecoica con un arco postelar. Repitamos la imagen ahora, cambiamos de plano, ¿no es cierto? Cada vez que uno tiene duda, si es que es un cálculo o no, y como dice el protocolo, ¿vamos a cambiar de plano ortogonal? Ah, no se cambió acá. Pero miren, les cuento el tiro que ahí al fondo está el cálculo con la sombra. Eso. ¿Ya? Y lo que está acá es solamente el intestino que está produciendo ahí el artefacto. Sí, ahí da la sombra entre medio. ¿Ya? Ahora, aquí si hubiéramos cambiado el plano ortogonal hubiéramos visto el cálculo perfectamente. Acá, por ejemplo, cálculo o no cálculo. Artefacto borde, dicen algunos. ¿Cómo lo vamos a definir? Cambiando el plano. Cambiando el plano y... ¿Ya? Así que, siempre hay que tener ojo con eso. Nunca nos vamos a quedar, sobre todo para estas cosas, con un solo plano. Siempre en dos planos todos. Y acá, por ejemplo. ¿Esto es vesícula o intestino? Ya. Esta aquí es una vesícula. ¿Ya? Si os fijan bien, la sombra no me está dejando ver o lo que sea, la sombra no me deja ver el signo de exclamación porque no veo si es que llega a la puerta ahí o no. Pero lo que estamos viendo ahí, más que vesícula en porcelá, llamarlo así, lo que estamos viendo es un cálculo que está pegado justo a la pared interior de la vesícula. Entonces, como me da la sombra hacia abajo, no puedo ver nada. Y esto es lo que se conoce como wall echo shadow o west. ¿Ya? Es una forma también de ver con el litiáceo. Así que hay harto ojo. Lo que estamos viendo aquí nuevamente es que tengo un cálculo que está pegado a la pared interior de la vesícula. Entonces, como produce la sombra posterior, la única estructura que puedo ver es el cálculo y la pared interior. Nada más. ¿Ya? Aquí tengo un pedacito de bilis, ¿no es cierto? Un poco de bilis justo entre la pared interior y el cálculo. Así que aquí lo puedo distinguir mejor. Pero, en este otro caso, nada. ¿Ya? Está el cálculo completamente pegado a la pared, entonces me da la sombra y nada más. Tenía el ojo porque de repente uno puede ver esto y decir, no, no tiene cualitiasis y se me escapa. un falso negativo. Vamos entonces acá. ¿Qué les parece esto? ¿Cálculo o no cálculo? Nosotros nos asombra, no parece cálculo. Veamos qué es lo que es. ¿Se fijan bien? En la misma imagen ahora, aquí tenemos la vesícula y sabemos que esta es la vesícula porque se une con la fusión alodal principal a la atriba portal. Entonces acá tenemos signo de exclamación y justo al lado esta otra estructura, ¿no es cierto? Que se ve como si tuviera un contenido adentro y un poquito de tema alrededor. Lo que estamos viendo acá es el duodeno. ¿Ya? Este es el duodeno. ¿Ya? Lo vamos a diferenciar de la vesícula porque no tiene el signo de exclamación y además de eso tiene un perinitratismo mucho más rápido, entre comillas, que la vesícula. Entonces vamos a ver que se mueve y tiene contenido adentro que igual puede dar sombra hiperecoica o puede dar líneas B porque como está pasando gas y líquido puede producir estos distintos tipos de artefactos. ¿Y acá? ¿Qué les parece esto de rimaje? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Parecen un pólipo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo distinguir? Porque el pólipo vesicular no tiene sombra y es fijo. ¿Ya? Si no tuviera sombra y se moviera podría ser barro biliar o podría ser un cálculo que justo no logro ver la sombra limpia. O sea, el arco hiperecoico porque es muy pequeño por ejemplo. Y cuando es coli litiasis como lo vimos al principio, ¿no es cierto? Tiene sombra acústica y se mueve libremente. Acá vemos uno de los mismos, ¿no es cierto? Tenemos barro biliar, mucho, ¿ya? Y aquí tenemos el cálculo ahí, hay otro cálculo, un poquito de micro litiasis, por ahí, ¿ya? Vamos entonces ahora con la interpretación que ya vimos coli litiasis, ahora vamos a ver colicitis de agua. ¿Ya? Como les conté entonces, el ultrasonido en nosotros es muy malo para esto, ¿ya? Y para poder hacer el diagnóstico nos podemos llevar de los criterios de Tokio que es una revisión que van haciendo cada cierto tiempo. Entonces, nosotros vamos a sospechar que alguien pueda tener una colicitis de agua si tenemos alguno de los dos grupos de signos del grupo A y B. ¿Ya? El grupo A es la parte clínica, ¿ya? Signos locales de inflamación, que tenga un MERSF clínico positivo, ¿no es cierto? Y que tenga sensibilidad de poco en el río derecho. Los del grupo B son ya los exámenes como del auditorio y la fiebre. Y si tengo la sospecha para poder confirmar el diagnóstico tengo que tener alguna cosa del grupo C que es una imagen con arriesgos característicos que puede ser una ecografía abdominal, un tag de abdomen y pelvis o una colangio de resonancia. Entonces, vamos a ver ahora los criterios de imagen con respecto al ultrasonido para colicitis de agua. Y los criterios ecográficos que vamos a ocupar habitualmente se conocen tres, pero el cuarto encuentro que es bastante importante conocer. Es el engrosamiento de la pared más de tres milímetros, el signo hemérficográfico, el líquido perivesicular y finalmente la colitiasis impactada. ¿Cómo puedo saber si la colitiasis está impactada? Primero, porque está pegado en el cístico, ¿no es cierto? Y no va a tener dependencia gravitacional porque está justo pegada ahí. Pero otra de las cosas que nos puede ayudar bastante es el diagnóstico de eso es que la vesícula mía más de 10 centímetros de longitud. Por eso le decía al principio que conocer ese tamaño era bastante importante porque muchas veces puedo no ver el cálculo y tener una vejiga extremadamente elongada. Entonces hay que tener harto ojo con eso. Recuerden también que como vimos en el estudio inicial donde comparaban la curva de aprendizaje de los no radiólogos para los signos, para engrosamiento de la pared era decente pero para el líquido perivesicular era bastante malo. Así que todos estos signos claramente no nos van a ayudar mucho a nosotros para hacer el diagnóstico con resistencia aguda sino que más que nada hacer la sospecha. Entonces con respecto al engrosamiento de la pared es muy importante medirla de la manera correcta. Mucha gente falla en esto para poder medirlo en el lugar correcto que tenga la verdadera o sea para poder medir el verdadero grosor de la pared tiene que ser justo lo más anterior ¿ya? al ecógrafo posible ¿ya? y justo lo más perpendicular. No puede ser nunca en en como se llama en situaciones como paralelo o sea perpendicular al eje del transductor ¿no es cierto? por ejemplo en las zonas que vemos acá hacia los lados porque no va a tener una medición exacta porque la mejor resolución del transductor curvilíneo no es lateral sino que es con respecto a la profundidad ¿ya? y si lo llegas a medir en las paredes posteriores ¿no es cierto? o sea bajo la vinis como la vinis produce un refuerzo acústico ¿no es cierto? me va a falsear las dimensiones de las estructuras que están más hacia abajo y se van a ver más anchos de lo que son en realidad entonces siempre tienen que medirlo lo más cercano al transductor posible y perpendicular o paralelo a la forma de los rayos perpendicular a la pared ¿ya? como vemos acá ¿y en vesícula posprandial? en vesícula posprandial o sea si no hay cálculo la vesícula va a estar siempre vacía y no va a ser colexistitis si no hay cálculo ¿ya? entonces está posprandial nada generalmente en la urgencia pacientes con dolor cólico o dipogón derecho si tiene patología sí o sí va a tener la vesícula llena ya primero porque por el dolor no han podido comer y segundo que sea un cálculo atascado coma lo que coma esa vesícula no se va a vaciar entonces nada ahora igual a los modelos en ayuno para que puedan ver la vesícula así que porque están sanos ¿no? pero pasa eso alto ojo con el edema de la pared porque sobre todo la gente que trabaja en intensivo hay muchas causas que pueden producir lo mismo entonces yo les podría decir que si no hay cálculo olviden seguir a buscar los cálculos resistentes de agua salvo nuevamente la gente de trabajo en intensivo que puede tener un paciente con colisistitía litiásica igual es raro pero puede estar con respecto al líquido perivisicular es muy difícil de evaluar ¿ya? generalmente lo que vamos a buscar es una imagen anecoica que va a estar justo entre el hígado ¿no es cierto? y la vesícula si es muy grande la cantidad de líquido se va a ver como los FAS positivos ¿cierto? imágenes anecoicas de bordes punta agudo ¿ya? pero puede ser algo tan sutil como lo que estamos viendo acá y con respecto al melfio geográfico lo podemos hacer solamente si vamos a ocupar una ventana subcostal por eso es muy importante que dominemos esa ventana no podemos sacarlo en ninguna ventana que tengamos costilla entre medio ¿ya? la forma como oficial de sacar esto es poner el transductor donde está la vesícula justo en el eje largo y ahí pedirle al paciente que respire ¿ya? comprimimos y le pedimos al paciente que respire y la vesícula al acercarse al transductor va a producir duelo o no le pregunta si duele o no ¿ya? generalmente si uno hace eso le pregunta al paciente si le duele va a decir siempre que sí entonces lo que yo hago es hacer eso mismo pero parto desde el duodeno del epigastro un poquito más hacia la izquierda ¿no es cierto? y voy desde ahí pidiendo al paciente que respire y le voy preguntando ¿le duele más acá hasta que llegamos al lugar y ahí voy a hacer que en el gráfico gráfico ¿ya? vamos entonces ahora ya vimos coletiasis colesititis aguda vamos ahora con coleocolitiasis entonces para coleocolitiasis para ver si el paciente tiene una vía biliar dilatada o no nos tenemos que centrar en el punto del signo de exclamación ¿no es cierto? como ya vimos donde está la triada portal y entonces vamos a tener que buscar ahí de estas tres estructuras cuál va a ser el coleoco y para eso vamos a ocupar zoom y después color para ver qué es lo que no se pinta ¿ya? lo que no tenga flujo va a ser el coleoco como podemos ver acá entonces para empezar lo ideal es si yo estoy sospechando el paciente está histérico ¿ya? voy a tener que hacer esto sí o sí ¿ya? pongo color y después voy a buscar la estructura que no se pinta que debe ser el coleoco y siempre voy a medir de borde interno a borde interno esta es una de las pocas estructuras que se mide de borde interno a interno casi todas las otras cosas que hemos visto antes y vamos a seguir viendo durante el día se mide externo a externo salvo esto ¿ya? así que a todos los ojos se mide de interno a interno ahora ¿qué es importante esto? que si yo por ejemplo tengo un paciente que está anictérico ¿ya? y al hacer la eco veo cuando miro la tega portal que hay solamente una porta y no hay dos estructuras de un tamaño similar no tiene ningún sentido ir a medir y buscar y todo si ustedes quieren hacer el entrenamiento de esto para buscar el ejercicio para medirlo lo pueden hacer pero desde el punto de vista clínico no tiene ningún sentido si no ven nada dilatado ¿ya? y las cosas dilatadas significativamente son las que alcanzan el centímetro ¿ya? entonces si usted viendo la porta ven que hay dos portas recién ahí vale la pena poner color poner los cáliper y empezar a medir antes de eso no si el paciente está histérico pueden intentar medirlo y ver qué pasa pero si lo encontraran normal no pueden descartar ninguna cosa porque nuevamente la curva de aprendizaje para esto a nosotros no nos favorece en nada el paciente igual va a terminar en una imagen formal y muchas veces ni siquiera termina en ecografía o termina con la angiorresonanza que es lo ideal o si no nos cambian para descartar que no hay una instrucción externa por lo menos ¿ya? y externa en el laboratorio parece que está histérico finalmente así que harto ojo con eso entonces resumen con las contadas que tener mucho ojo porque perfectamente un paciente puede tener sobre todo acá en Chile que la incidencia es bastante alta puede tener corelitiasis asociado a otra causa abdominal y uno pensar que es la corelitiasis la causa y no así que mucho ojo con eso aquí tenemos que ser súper clínicos para poder determinar bien que todo concuerde por un lado para la corecistitiva aguda nuestra eco no es muy buena ¿ya? ya vimos que a medida que va aumentando entre los los 50 65 exámenes no hay ninguna mejoría en la sensibilidad para buscar estos signos y para corelitiasis es bastante difícil incluso a los radiólogos les cuesta bastante determinar si la biolía está dilatada o no y para eso finalmente vamos a tener que terminar en una colangio resonada sobre una escala así que harto con eso ahora si yo tengo un paciente con dolor en el cuaderno súper derecho y estoy sospechando que pueda tener una enfermedad litiásica complicada como por ejemplo una colisitita aguda o la colega con litiásis tengo que ver pues si mi probabilidad de esto es muy alta si o si este paciente va a tener que ir a una imagen por especialista o buscar un diferencial ahora si la probabilidad es baja puedo ocupar ultrasonido clínico y si veo ausencia de cálculo y el paciente tiene buena respuesta analgésica se puede ir para la casa pero si hay mala respuesta analgésica o encuentro cálculo se va a sentir igual va a tener que ir a una imagen formal no necesariamente en el mismo momento de la consulta puede ser después pero va a tener una imagen formal por otro lado si la probabilidad es alta entonces y pido una imagen por especialista y veo que hay buena respuesta analgésica y no hay ningún diagnóstico importante se puede ir para la casa o para el estudio ambulatorio pero es muy importante que si yo sospecho mi probabilidad pre-test es muy alta que hay patología complicada si o si va a terminar una imagen por especialista dime si lo que hace el coléboco ahí varía alto esto es muy importante nada se me ha olvidado lo normal es que sea hasta 6,8 6,9 centímetros de los 7 milímetros de los 7 milímetros hacia arriba ya está alterado y de centímetros hacia arriba siempre 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 está alterado ya entre 7 y 1 puede ir variando ya entre 7 y 10 pero del centímetro hacia arriba ya está siempre alterado entonces en verdad ahí como que va a variar mucho según las características del paciente ya pero de 7 hacia arriba está alterado y de 1 siempre bueno eso sería entonces ya podemos pasar a hacer el práctico de cuadrantes o por el derecho que va a variar mucho